mira 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 qué maravilla tengo entre mis manos una receta súper sencilla que mira qué pedazo de resultado da y es que hoy preparamos esta maravilla de palitos de patata que son muy deliciosos hola yo soy pelayo y esto salado holandia y aquí tenemos un platazo un entrante de pie para picar tapa llámalo como quieras una maravilla de patata y queso que está espectacular y que además puedes hacer siempre a tu gusto así que una gran idea que seguro que preparas muchas veces vamos a por ello porque hoy es un recetón para preparar esta maravilla vamos a necesitar muy muy pocos ingredientes para empezar patata medio kilo 500 gramos o una unidad bien grande además vamos a utilizar maicena harina refinada de maíz almidón de maíz como lo llaméis 80 gramos o tres cuartos de taza más o menos yo le pongo una cucharada de orégano y además 100 gramos de queso rallado que es más o menos medio paquete además sal y pimienta al gusto y ahora que tenemos los ingredientes a mano vamos con la receta lo primero que vamos a hacer es pelar la patata puedes hacerlo con un cuchillo como toda la vida o con un pelapatatas de estos que a mí me gustan mucho más porque quitan la piel y apenas pierdes patata una maravilla para mi gusto venga a pelar la patata una vez peladita la vamos a cortar como lo hago bueno pues bien fácil con un cuchillo y en dados que sean relativamente pequeños para que al cocer tarden menos en estar blanditos así suficiente vamos a darle un poco de caña al cuchillito y picar toda la patatona venga ahí que la tengo luego colocamos una cazuela con agua le ponemos sal al gusto y a cocer la patata se ha dicho la vamos a tapar y dejar a fuego medio hasta que rompa a hervir en ese momento añadimos las patatas y las vamos a cocer el tiempo suficiente para que estén blanditas a veces tardan 20 minutos 15 depende un poco del tipo de patata y sobre todo del tamaño de la patata que has cortado es decir cuanto más pequeños sean los daditos más rápido se cocina la comprobación esa si al pinchar rápido están patatas listas ya veis pinchas está blandita solucionado ahora cogemos la patata y la llevamos a un recipiente amplio todavía calentita y la vamos a aplastar con un machacador de estos o un tenedor una vez convertida en puré le agregamos el resto de ingredientes así sin más la cucharada de orégano venga para adentro una pizquita de pimienta puedes corregir de sal también si lo quieres el queso rallado y la maicena que también se le llama almidón de maíz o harina refinada de maíz y luego a mezclarlo todo y amasarlo así de fácil se prepara en un momento que he gozado de receta y aquí está el momento más importante agregar cada uno su toquecito yo le voy a poner un poco de orégano pero puedes ponerle orégano albahaca pimienta no sé lo que se te ocurra que te guste un poquito de ajo quizás bueno la cuestión es que sea algo que te guste con la patata y con el queso y que cuando tú lo comas digas esto sí realmente me encanta así que el toquecito personal fundamental cuando tenga ya un poco de textura mezclada ya ves que te toca trabajarlo a mano así que apretar y soltar hasta que se forme una bola si te pasa como a mí y está un poco demasiado blando no pasa nada agregas un poquitillo más de maicena y sigues al final hay que estar atentos hasta conseguir una textura de bola que no se te pegue en las manos veis algo así sigue siendo un poco pastosa pero ya se despega de las manos al amasar así que está perfecta ya os digo que podéis necesitar una cucharadita o dos más de maicena según el tipo de ingredientes que hayas utilizado no todos los quesos son iguales y el montaje de los palitos bien sencillo coges bolas del tamaño de una nuez en la mano haces como una especie de pelotilla y luego a hacerlo rodar por una superficie plana hasta que tenga una longitud interesante en mi caso los hago de unos 10 o 12 centímetros de largo pelotita rodar por esta tablita y listo esto es como los niños pequeños cuando juegan con la plastilina el mismo fenómeno venga pelotita y a estirar así con toda la masa hasta acabarla tendremos unos cuantos palitos así que en esta parte vamos a tardar unos minutos pero te digo yo que merecen la pena una vez preparados todos los palitos colocamos aceite a fuego medio alto y esperamos que se caliente sabrás que está listo porque si metes un utensilio de madera en el centro sacará burbujitas bueno mi aceite bien calentito y ahora a colocar palitos dentro todos los que te entren en la sartén eso sin problema aunque recuerda que hay que moverlos un poquillo para que no tiendan a juntarse unos a otros venga voy añadiendo todos los que me entran así otro por aquí y ya ves que se van friendo bastante rápido en cuestión de un par de minutos máximo estarán doraditos así que atentos venga los meneo un poco para que se reparta el calor y ya ves que esto empieza a tener colorcito así que atentitos todos y vamos a ir sacando los primeros que hemos metido veis ya tienen un color doradito así que para afuera y con el resto lo mismo los que van estando más tostados los vamos sacando con ayuda de una espumadera esos agujeritos que tienen nos ayuda a que se vaya recudiendo algo del aceite y así queden más suaves sequitos pero súper bien fritos veis evitamos esa textura aceitosa que a veces tienen las frituras y es por eso por no escurrir un poquitillo el aceite de la que los sacamos además otra cosa que nos ayuda muchísimo a no tener esa sensación de cosa aceitosa es sacarlos y nada más sacarlos todavía en caliente posarlos en un plato con abundante papel de cocina absorbente ese parece que no pero es casi mágico absorbe el exceso de humedad entonces el aceite que te va sobrando lo va chupando y te quedas con la patatita sola pero no con el aceite que queda pringoso por encima una maravilla esta inversión en papel te digo yo que merece la pena mirar ya tengo el platito listo lo he ordenado un poco y le he puesto una salsa porque esto con una salsa sube de nivel en mi caso picantita y de tomate pero usa tú la que se te apetezca una mayonesa una salsa alioli lo que quieras mira 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 qué pintaza a ver si te los enseño por adentro una maravilla crujientitos por afuera y blanditos por adentro poco más se puede pedir a ver si este lo pongo en medio de la cámara y lo vemos mira 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 qué maravilla rico jugoso fácil barato sorprendente si es que la receta de hoy tiene un montón de características buenas y yo me la voy a comer espero que te haya gustado la idea que te animes a prepararla porque te va a sorprender un montón y lo más importante va a hacer que el momento de disfrutar la comida sea divertido rico y además oye muy barato todo en uno así que a disfrutar y llega el mejor momento para mí del vídeo que es probar estas maravillas con vosotros ahí vamos la verdad es que como siempre les pones el toquecito que a ti te gusta siempre te encantan qué cosa más rica un poco crujientes por afuera y blanditos por adentro y el toque del queso la patata éxito éxito prepáralos estoy seguro de que te van a encantar a ti y a toda la familia cuéntame aquí abajo en los comentarios qué toquecito le darías tú quizás un poco de pimienta para darle un poco de punch o un poco de tomillo para darle aroma bueno cuéntame aquí abajo en los comentarios que le agregarías tú para que estuvieran justo justo a tu gusto así yo voy cogiendo ideas y mientras tanto puedes ver esta maravilla que ya ves que tiene una pintaza o pulsar aquí si aún no lo has hecho para suscribirte que es gratis activa la campanita y las notificaciones y todos los jueves y domingos te avisarán de que tenemos otra nueva recetita para ti